Bienvenidos al Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios, CIFCOS. Este sistema, el primero en su tipo en todo el país, se fue creado por la Ley Provincial Nº 9.693 con el objeto de otorgar una identidad a todas las empresas comerciales y de servicios de la provincia de Córdoba. La inscripción es obligatoria y permite cumplir con dos objetivos fundamentales, alcanzar el máximo grado de transparencia en la actividad comercial y promover la competencia legal. El CIFCOS también otorga una serie de beneficios para los inscriptos, además de ser una garantía de estar operando dentro de la legalidad. Este año se diagramó un nuevo programa de capacitación que será gratuita para todos los inscritos al CIFCOS. Incluye conferencias, talleres y foros que atenderá las tendencias de cambio en el mercado que se avizoran para el futuro. Estas acciones se tendrán lugar en la ciudad de Córdoba y en distintas localidades del interior provincial en coordinación con las entidades empresarias de cada región. Además, los comerciantes inscriptos en el CIFCOS cuentan con la posibilidad de adherirse a las prestaciones de salud de la obra social provincial APROS. CIFCOS, un sistema para el desarrollo de la actividad comercial y de servicios en la provincia de Córdoba. Ministerio de Industria, Comercio y Minería, Gobierno de la Provincia de Córdoba.